Solo tiene que ver un pecado en Nueva York Levanta de bombillas, los amigos tan luchosos Me llevan para la bandilla, para la montaña de bosos Levanta de bombillas, los amigos tan luchosos Me llevan para la montaña de bosos La tierra de bombillas, los amigos tan luchosos Si te quieren vivir, no dejarte cumplir La tierra de bombillas, los amigos tan luchosos La tierra de bombillas, los amigos tan luchosos La tierra de bombillas, los amigos tan luchosos Levanta 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 de bombillas, los amigos tan luchosos Gracias por ver el video.